Saludos, le habla Laysa García, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Saludos a todos nuestros socios y a los comerciantes que nos siguen. Es importante que nos ayudes a completar la encuesta del índice del empresario. De esta manera nosotros levantamos datos económicos que podrán ayudarnos a lo largo del próximo año a compartir con ustedes las tendencias para que puedan basar las decisiones de sus negocios. Así que es importante que tomes unos minutitos de tu tiempo y nos ayudes a levantar la última data de los comerciantes en Puerto Rico y los socios de la Cámara de Comercio. Así que cuento con ustedes, le incluimos el link para que puedan llenar la encuesta. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto.